El informe de Petrochina es lo que tiene en manos ahora el presidente de la Comisión de Fiscalización, documentación que da como resultado de la investigación de una trama de corrupción. Cuando Ecuador decide en 2007, en 2008, en el gobierno de Rafael Correa, alejarse de Estados Unidos, sacar al Banco Mundial, ¿para qué? Para recurrir a China en busca de financiamiento, pero ¿en qué condiciones? Prendando petróleo, ventas a futuro, ok, pero ¿a qué precios? ¿Y para qué se den esos precios? Era con la venia de quién, a beneficio de quién, pero lo más grave, perjudicando a quién. Nos acompaña esta mañana Fernando Villavicencio, asambleísta nacional por concertación, partido socialista y presidente de la Comisión de Fiscalización. Bienvenido a Contacto Directo. Hola Estefi, hemos prácticamente terminado esta hazaña de más de una década, ya nos estamos volviendo viejos con usted, empezamos esta tarea de fiscalizar estos contratos, hacía más de 13 años. Bien que aclara sobre la década, porque todas estas preguntas ya las contestó usted hace más de 10 años, cuando hablábamos aquí en Contacto Directo, y usted denunciaba el perjuicio de la intermediación petrolera con China, entre comillas, digo China, entre comillas, porque ellos en verdad en alta mar enviaban el petróleo a Estados Unidos. Ellos también hacían de intermediarios, pero hay quienes se enriquecieron con estas maniobras y por eso empiezo preguntándole. Con la información ahora, usted desde la asamblea, que le da Petroecuador, porque antes querían tener todo a puerta cerrada y en secreto, ¿qué se ha podido comprobar que ya no se haya sabido antes ya? Estefi es importante que el país sepa algo. Durante más de una década, decenas, centenares de documentos permanecieron bajo reserva. Por primera vez, el gobierno de Guillermo Lazo ha desclasificado toda esta información. Petroecuador ha hecho la entrega formal a la Comisión de Fiscalización de centenares de documentos que confirman lo que usted acaba de mencionar. Algo que desde hace más de 13 años hemos denunciado en los medios de comunicación, esta trama perversa delictiva, los contratos de alianza estratégica con China. Principalmente lo nuevo, Estefi, son estos conocimientos de embarque, los endosos, que confirman que 1.200 millones de barriles de petróleo ecuatoriano entregados a China hasta el año 2024 para pagar una deuda externa de cerca de 19.000 millones de dólares. Todo este petróleo, estos contratos, fueron entregados por los bancos chinos, PetroChina, Junipec y PetroTailandia a bancos europeos liderados por Natixis, ING, el Banco Sociedad General de Crédito y a la compañía Gumbor, una multinacional que revendió nuestro petróleo a Perú, Chile, Panamá y Estados Unidos. Entonces, lo nuevo en el informe de la Comisión es que se revela que hay tres bancos europeos, según su investigación, resultaron aliados del grupo Gumbor para comercializar el petróleo ecuatoriano. ¿Y eso qué significa? Los barriles que debían ir directamente a China terminaban endosados a los bancos europeos y así ellos prestaban. ¿Cómo se beneficiaban? Lo más perverso es que China no nos prestó nada. China solo prestó sus bancos y su empresa como una pantalla. El Banco de Desarrollo de China, el Banco Industrial y Comercial, PetroChina, Junipec y PTT fueron puestos como una pantalla porque en realidad los dólares que llegaron a través de los bancos chinos lo consiguieron estos bancos, como se puede ver aquí en estos conocimientos de embarque que son realmente clave. Aquí, por ejemplo, Junipec, la empresa china, endosa el petróleo al Banco ING de Ginebra. Aquí el Banco ING le endosa el petróleo a Gumbor y Gumbor entrega a PetroPerú. Es decir, la plata, el dinero que nos prestaron los chinos provino de esta intermediación financiera y comercial. Por esta intermediación financiera y comercial, el país, Estefi, perdió 3 dólares 60 por cada barril de petróleo. Si multiplicamos esta cifra por los 1.350 o 1.360 millones de barriles de petróleo que comprometió el gobierno de Correa y el gobierno de Moreno a las empresas chinas y a los bancos chinos, estamos hablando del mayor atraco petrolero de la historia de este país. Ahora, cuando usted... Cerca de 5.000 millones de dólares. Ok, perfecto. Hasta ahí usted habla y ha hablado de las pérdidas para Ecuador producto de esta intermediación petrolera. Nos dice son 5.000 millones de dólares, pero ¿cómo llega a esa cifra? Entonces, Ecuador le pide a China 18.000, 19.000 millones de dólares. Le da 1.500, 1.700 millones de barriles a China y a Tailandia. Lo que usted dice es, si multiplicamos esos barriles por el costo promedio hoy de 45 dólares del barril, el negocio habrá generado unos 53.000 millones de dólares con tasas que superan un 7%. Pero podrán argumentar, bueno, no es lo mismo vender hoy a las condiciones de hoy que esas ventas o a futuro, que cambie el precio, que si se fijó uno u otro precio y Ecuador aceptó, ¿dónde estaría la ilegalidad? Más allá de eso, esté bien o esté mal, ¿cuál es la ilegalidad de venderle o haberle vendido petróleo a PetroChina en esas condiciones? La trama empieza con la decisión o el anuncio que está en este libro, un discurso de Rafael Correa de los años 2007 y 2008, donde él dice que Ecuador tiene que liberarse de los intermediarios. Los intermediarios petroleros son corruptos y corruptores. Por primera vez el petróleo va a llegar a las refinerías de las empresas estatales. Esto fue falso. Un solo barril de petróleo llegó a las refinerías chinas. Es decir, se firmó una alianza estratégica y se adjudicó todo nuestro petróleo a dedo, sin licitación y a precios inferiores a los del mercado. Es decir, si el precio del petróleo este mes, de acuerdo con las ventas de Spot, está en 60 dólares, estas fórmulas mágicas creadas por los correístas le entregaban el petróleo a 56 a 57 dólares para que los intermediarios revendan nuestro petróleo aquí donde los vecinos y se lleven a la vena 3, 4 dólares por barril. Pero ahí hay algo más, incluso para quienes podrían querer alegar que era un tema de precios, y es como usted está haciendo su fórmula, pero es sobre el grupo Humboldt y el ex ejecutivo, entonces, de Raymond Kohut, que es parte de Humboldt, en diciembre del 2021. Él confiesa ante la justicia estadounidense que él le pagó, o que hubo pagos, por lo menos de 70 millones de dólares en sobornos a funcionarios de Petroecuador y en pago de comisiones a otros intermediarios. Y pregunto por si ya se tiene información sobre a quién le pagó, quiénes recibieron entonces de esos sobornos, porque ahí sí, no hay por dónde, que se está hablando de una ilegalidad. Esta es una de las piezas clave de la investigación, la acción penal de los Estados Unidos. En este libro, Steffi, Ecuador Made in China, publicado en 2012, luego yo viajo a Nueva York y me reúno con los fiscales de Manhattan y proporciono un nombre clave a la investigación de Estados Unidos, que es Raymond Kohut, el ejecutivo de la compañía Goombor. Pero vea usted, Steffi, el mundo da la vuelta. Esta carta de agosto del año 2013, dirigida a Rafael Correa, por quien habla, que está recibido por la presidencia de la República, en esta carta yo le advierto a Rafael Correa toda esta trama y le digo que atrás de estos negocios con China está Goombor, está Raymond Kohut y Enrique Cadena Marín y que el país pierde dos, tres y hasta cuatro dólares por barril. Y eso le advirtió, pero estamos hablando de 2013, nuevamente, hace casi diez años, pero si ya hay un proceso en el que confiesa parte de Goombor que se pagaron coimas, que se pagaron sobornos, ya se sabe a quién, si fue a Ecuador y si fue a funcionarios de Petroecuador. Las declaraciones de Raymond Kohut ante la justicia de los Estados Unidos confirma esta trama, esta denuncia. Él señala que él pagó setenta millones de dólares en coimas y en comisiones a altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa y menciona claramente a El Gordo. ¿Quién es El Gordo? El Gordo es Nielsen Arias Sandoval, el exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, amigo cercano de Jorge Glass y Rafael Correa. Y aquí está la foto de quienes firmaban los endosos y conocimientos de embarque a nombre de Nielsen Arias. Aquí está el señor Bayardo Poveda, del estudio jurídico Bustamante y Bustamante, asesor de Jorge Glass. Y es él, junto a otros abogados de Bustamante y Bustamante, quienes firman los endosos de los embarques de crudo para beneficiar a la compañía Gumborg. Entonces queda claro que el señor Raymond Kohut, en representación de esta mafia transnacional, sobornó a los altos funcionarios del gobierno de Correa. Por esa razón, en los próximos días voy a entregar a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, esta información complementaria. Está claro qué acciones ha tomado por su parte para revelar, no usted, porque no es usted la instancia que le compete investigar, sino a las autoridades de este país y que avance sabido en el último tiempo. Nuevamente, pregunto porque ya es bastante que venimos escuchando de eso y si es que hay acciones sobre eso, ¿qué resultados ha habido? Bueno, se cierra el caso, entiendo que Fiscalía de Ecuador, a través de Cooperación Internacional, tiene ya acceso a la información y a los documentos revelados por Raymond Kohut en la justicia de Nueva York y yo haré la entrega en los próximos días, una vez que la Comisión de Fiscalización conozca y apruebe este caso. Ojalá tengamos los votos suficientes, porque ya saben quiénes se van a oponer. Pero independientemente de ello, Estefi, si no hay los votos en la Comisión de Fiscalización, personalmente entregaré miles de documentos reservados. Por primera vez, el país va a conocer todas las líneas de crédito firmadas con China, garantizadas bajo reserva, los contratos reservados, miles de documentos bajo reserva que confirman la mayor trama, el mayor escándalo de corrupción de la historia de este país. Cinco mil millones de dólares se llevó esta mafia petrolera. Es decir, en el gobierno de Correa, estos genios de la economía, permítame, Estefi, contrataron con China líneas de crédito, contrataron con una empresa vinculada a Vladimir Putin, como es Gumbor, para que nos den vendiendo nuestro petróleo a Perú. Y estos chinos entregaron nuestros contratos a bancos europeos para que revendan nuestro petróleo. Realmente es una trama transnacional sin precedentes. Y lo importante de su investigación, más allá de hacer justicia, porque con lo que le falta al Ecuador en recursos, pensar en que su recurso más valioso, el petróleo, lo vendían en cómodas cuotas, beneficiando, por decir, a otros países, pero ya de por sí inaceptable, todavía hay que mirar al futuro y qué tenemos allí. China, nuestro principal socio comercial, todavía hay petróleo comprometido, otro a 2024, una deuda pendiente que el presidente Lazo ahora fue a renegociar y entonces sería pedirle uno que consideren, como han anunciado, cómo se fijaron estos acuerdos previos para pretender o no pretender que se respeten en los próximos años esos mismos montos que faltarían por pagar. ¿Y qué más? Esta información tiene el presidente Guillermo Lazo. Todas las cifras y los documentos. El planteamiento que yo le he hecho al presidente y entiendo está de acuerdo es renegociar con China dos salidas. No vamos a desconocer la deuda, pero en este momento existen 160 millones de barriles de petróleo comprometidos con China y Tailandia para pagar 2 mil millones de dólares de deuda. Es decir, tenemos 9 mil millones de dólares en petróleo para pagar 2 mil millones de dólares de deuda. ¿Qué le he planteado al presidente Lazo y qué le ha planteado, entiendo, al presidente Lazo, al presidente Xi Jinping? En fin, nosotros vendemos ese petróleo, liberemos ese petróleo, vendemos ese petróleo a precio de mercado, sin que se lleven los intermediarios estos cuatro dólares y les pagamos a ustedes la deuda o les entregamos el petróleo a ustedes a precio de mercado. Claro que eso no les va a gustar a los intermediarios. Es decir, hay una salida sin desconocer la deuda que tenemos con China, pero el país no puede seguir perdiendo, perdiendo por culpa de una mafia que nos gobernó en este país. Y con esto hoy no quisiera dejar esto colgado, Estefi. Cuando yo presento esta carta a Rafael Correa, pensando que él no sabía, pensando bien, mire la respuesta de Jorge Glass en este correo electrónico. Dos días después, ¿qué dice Jorge Glass? Dirigido a Correa y a todos, hay que emprender las acciones legales contra este tipo de inmediato, contra Fernando Villavicencio. ¿Y luego qué hicieron? Hicieron una acción penal en mi contra y allanaron mi casa. Esa historia... Este fue el comportamiento y esta es la historia, una larga historia, Estefi. Que la sabemos. Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Fernando Villavicencio, asambleísta nacional y presidente de la Comisión de Fiscalización a propósito de este caso Petrochina y información que entraría a Fiscalía. Acompañándonos hoy en contacto directo. Gracias por haber estado con nosotros. A usted. Buenos días. Con ustedes.